Señor presidente, señoras y señores diputados, ayer tuve la oportunidad de exponer ante ustedes los legítimos representantes de los madrileños, cuáles son mis principios políticos y morales y cuáles son las grandes líneas de actuación que llevará a cabo mi gobierno si la Cámara me otorga la confianza. Hoy he tenido el honor de debatir con los representantes de todos los grupos políticos en esta Asamblea sobre las ideas, los proyectos y las propuestas que cada uno defendemos. Es verdad, como es lógico, que los distintos grupos políticos de la Cámara defendemos y preconizamos posiciones y soluciones diferentes para conseguir el objetivo común que, como dije ayer, es el bienestar y el progreso de todos los madrileños. Sin embargo, creo que todos estamos unidos por ese mismo objetivo y me parece importante constatar que ningún grupo político tiene el monopolio de los buenos sentimientos y que, por el contrario, todos coincidimos en perseguir apasionadamente lo mejor para Madrid y los madrileños. A lo largo de esta sesión he escuchado en los grupos algunas sugerencias y propuestas que pueden resultar eficaces para lograr el objetivo común que a todos nos une, que es ayudar a los madrileños a salir de la crisis y a volver a la senda del empleo, el crecimiento y la riqueza. Y por todo ello quiero reiterarles mi agradecimiento. A lo largo de estos dos días he intentado convencerles a todos de que mis propuestas, las propuestas de mi grupo, son las propuestas que tuvieron la confianza de los madrileños. Venimos con la mano tendida y con el ánimo de sumar a esta empresa que es sacar adelante a nuestra comunidad y la atendemos a todos aquellos que quieran trabajar con nosotros por hacer un Madrid mejor. Ayer les decía que venía a pedir la confianza con humildad y hoy quiero repetirse. Si pido esta confianza es porque estoy dispuesto a ser el primer servidor de los intereses de los seis millones y medio de madrileños y porque estoy dispuesto a dedicar todas mis energías, todos mis esfuerzos y todas mis ilusiones, como he hecho estos años, a servirles. Y ahora, señorías, señor presidente, de acuerdo con el artículo 18 de nuestro Estatuto de Autonomía, pido su confianza para ser investido presidente de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Muchas gracias, señor candidato. Muchas gracias, señor secretario. Primero, el resultado de la votación, señoras y siguientes, señorías. De 125 diputados presentes, 72 votos a favor, 53 votos en contra y, por tanto, habiendo obtenido el candidato propuesto la mayoría legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea. En consecuencia, se programa presidente electo a don Jaime Ignacio González González. Una novia. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!